Y miré en el campo, en el campo triste, que suenan bocinas, que las tocó y yo. ¿Qué días tan bellos pasaba con ella? Porque yo me amaba con toda verdura, por ella lloré. Por ella lloré. Música Dile que sin ella no existo yo. Porque para el niño basta su mochina que toca en su tumba y al morir el sol, al morir el sol. Música 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 Sé que vendrá Música 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 Música